En Laguna La Zoraida, Pestero Luis, Robea de Villa Cañás, podés pescar junto al guía Santiago Gerlein. Dispone de tres embarcaciones Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio de primer nivel con total seriedad y responsabilidad. Pone además de una mini proveeduría, brinda también alojamiento en un confortable motorhome con capacidad para cinco personas. Celular de contacto 2473-469572, podés encontrarlo en las redes sociales, Facebook e Instagram como Santiago Gerlein.